Ya no se puede, ya no se puede, ya más contigo Ahora comprendo cariño, ingrato no me has querido Yo te quería y te adoraba, era mi ensueño Has convertido mis ilusiones en un olvido No quiero verte, no quiero verte porque has mentido Tú te has burlado, me has engañado como has querido No necesito que tú pretendas volver conmigo Hoy que conozco tus sentimientos, sé que has fingido Para qué seguir con este amor, si después me causarás dolor Para qué vivir una ilusión, si después serás mi decepción Cada cual debemos escoger, el camino que será mejor Y ojalá tú puedas encontrar, ser feliz con otro corazón Para qué seguir con este amor, si después me causarás dolor Para qué vivir una ilusión, si después serás mi decepción Cada cual debemos escoger, el camino que será mejor Y ojalá tú puedas encontrar, ser feliz con otro corazón Ya no se puede, ya no se puede, ya más contigo Ahora comprendo, cariño y grato, no me has querido Yo te quería y te adoraba, era mi ensueño Has convertido mis ilusiones en un olvido No quiero verte, no quiero verte porque has mentido Tú te has burlado, me has engañado como has querido No necesito que tú pretendas volver conmigo Hoy que conozco tus sentimientos, sé que has fingido Para qué seguir con este amor, si después me causarás dolor Para qué vivir una ilusión, si después serás mi decepción Cada cual debemos escoger, el camino que será mejor Y ojalá tú puedas encontrar, ser feliz con otro corazón Para qué seguir con este amor, si después me causarás dolor Para qué vivir una ilusión, si después serás mi decepción Cada cual debemos escoger, el camino que será mejor Y ojalá tú puedas encontrar, ser feliz con otro corazón